Hola chicos, chicas perros, o el gato del vecino, estamos bien nuevo con Diego Pilla Y este va a ser el tercer capítulo de Muerte Subita, que aquí estamos otro día con Rex ¿O el gato del vecino? ¿Cómo? No, es que me puse a escuchar bien tu salud y yo decía, oh, el gato del vecino Sí El gato del vecino de tus pies ¿Puedes ser antorchas? ¿Cuántas? ¿Puedes ser antorchas? ¿Cómo se dice? ¡Por favor! ¿Y yo qué hice? Ahí me dejó ahí, se va a ir ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Ya? ¿Ya sabes? Ok, alumbrando todo esto Mirá si encontramos una vagoneta Aquí queda una vagoneta Que de pronto hay siempre cosas interesantes Me caigo Se cae Aquí hay más carbón Aquí hay más carbón Aquí hay más carbón Aquí ya estamos explorando una mina Una explorada Voy a llenar esto de... ¿Qué? Voy a llenar un stack de carbón ¿Va a ser un stack? Sí Haz ttp ¿Para qué? ¿Para qué? Ttp ¿Listo? Ahora Ahora estamos muy lejos de casa ¿Para qué me mandó aquí? No sé Encontré esto y quería que vinieras Me da miedo la oscuridad Mira aquí con esto Coge todas las larañas Porque podemos hacer lana Bueno ya Pero uno como sabe cuánto está ahí ya Aquí en esta mina No sé Por eso Cuando aparezcan muchos mobs Está de noche Yo me voy Vámonos ya a esta mina Vámonos al cofre y nos vamos No, mira aquí hay algo ¿Qué? Un cofre Eso es lo que yo estaba buscando Pero tengo que ver con la lava No, quítate Es mi cofre Mierda Córrete ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Estás quemando, idiota! No se muera, no se muera ¿Qué? ¿Qué marica eres, tío? Ese cofre era mío ¿Qué? En plan te robaste mi cofre Y tras derecho me quemaste ¿Sabes? No sé ¿Por qué te traje acá? ¿Por qué me trajo? No sé De verdad ya lo estoy pensando ¿Qué? ¡Oh yeah! Diamantes ¡Ay, güey! Tengo un libro afilado 3 Atracción 2 Logro de diamantes Para tus narices Toma Yo tengo aire Yo tengo dos diamantes Con los diamantes que hacen Yo estoy cotando mucho aire Pero te compartiré para que te hagas una pala Una pala Una pala Sí, solo una pala Porque el resto no puedes hacer nada más Con un diamante ¿Qué puedes hacer? Pues sí que Sí que cojo Hierro A lo que es Yo me voy de esta mina ya Pues vete Me voy ¿Te vas a salir? ¿En serio? Sí, yo salgo Entonces coge las cosas Y yo No sé dónde están Ahorita me hago TP No sé dónde están Yo estoy ¿Dónde te hiciste TP y me quemaste? Yo no sé dónde estoy ¿Tú me perdí ya? Yo no Yo nunca me pierdo Yo ya me perdí Tú siempre te pierdes ¿Qué? Tú siempre te pierdes Yo nunca me pierdo Yo llégueme hasta donde están esas cosas Y le digo que usted es el mejor guiador del mundo Pero me tocaría salirme aquí Salga Una pereza Bueno Por el respeto que me vas a tener Voy a ser TP Sígueme ¿Y esto qué es, tío? ¿Cómo? Lo hiciste tú, ¿cierto? No Ahora Tienes que buscar un hueco Donde Un hueco gigante ¿Por dónde entramos? Por aquí, ¿cierto? No, tío Pero ¿Qué hiciste? ¿Y tú dices qué? Pero si había un hueco gigante antes Yo no sé nada ¿Cómo lo voy a cubrir? No sé ¿Eh? ¿Desapareciste desde el mapa, tío? Es por acá No, que me pido Es por acá No No Donde hay lava y diamantes, tío Mira, es por acá Vamos Ahora ya me he estado De un lugar Ay, lava ¿Por aquí? No, por ahí no es Por aquí ¿Qué pasaste? Por aquí ¿Por dónde? Por aquí Súbete No, claro ¿Por dónde? ¿Por dónde? Muchas gracias ¿Por dónde? Ahí llegas a tu casa ¿Por dónde? Ahí, tío Por ahí está ¿Por dónde? Me pierdo en todo el lado Un creeper detrás de ti Un creeper detrás de ti ¿Dónde soy yo? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Uy, sí, que me muero Tengo que comer algo Sí, que me muero ¿Tienes hambre? Sí ¿Quieres algo y comer? Yo tengo comida Ah, muy bien ¿Por dónde? Ya me perdí ¿Sí? Gracias amigo mío Me hiciste perder Zombies ¿Y ahora dónde estaba yo? Ya, mejor salte hacia arriba Una araña Ah, es por aquí ¡Ayúdeme! Ah, no, es por aquí No me espero No No, es por aquí Ah, y ya me voy a la min Onde yo estaba ¿Qué? Me voy a donde yo estaba Porque me perdí Me hiciste perder En cinco segundos Yo creo que ya sé dónde es Mira el techo Aquí hay un hueco gigante Me voy a hacer como Algo para distinguir Cuando lo hay usted De todas formas Ahorita te vas a ir, ¿no? Pero para no perder No es como Te vas a ir de la mina Sí, pero primero Voy por las cosas Pero solo teníamos Carbon Hornos Hornos y carbón Aquí hay mucho carbón, tío En esta mina Peor que perder mis diamantes ¿Qué? Peor perder mis diamantes ¿Perdió los diamantes? No, casi los pierdo ¿Te imaginas perder tus diamantes? Sí, no Yo me voy ya Adiós La puerta está abierta Tengo poniendo la puerta O sea, la pregunta del año ¿Por dónde es la puerta? Encontrarla ¿Vos? Tienes que encontrarla Yo me voy ya de aquí Voy a hacer Antorchicas Antorchos Yo sé que por aquí debe haber algo Voy a hacer un pequeño color Bueno, ya pego por ese pequeño corte ¿Qué pasa? ¿Cómo abres los cofres? ¿Qué? ¿Cómo se abren los cofres? Ojo derecho No, pero los que están en vagón Tienes que romperlos ¿Cómo? O pegándome Rompiendo el bloque de abajo Ah, ya los encontré Ya los encontré Que ya rompí todo Ah, listo Ya los encontré Hostia Tengo muchas cosas Yo me voy ya de aquí Voy por donde llegamos Va por aquí Me voy a caer Que grito con a mí Ahí quedaron cosas inútiles ¿Qué se trajo? ¿Qué encontró? Tengo todo esto lleno ¿Qué encontró? Iron Pan ¿Uy, pan? Sí Oh, pan Interesante De muy buena calidad Interesante ¿Tú ganas de cómo guardarlas? Ah, y un pico de aire ¿Tú cómo ganas de guardar Las coordenadas? Pon el spawn Para que nunca te pierdas Busca un lugar plano Y cuando lo encuentres Me llamas Me llamo Si me llamas Dice Rodrigo O Rex Como quieras Ya se lo compone Un lugar plano ¿Ya? Sí ¿Seguro? Sí ¿Segurísimo? No Entonces no Ya Espera 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 Bueno Voy a arriesgar Mi pellejo Por ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No puedo matar Cerdos No puedo matar Cerdos Listo 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 ¿Qué hizo? Se le detenió mi spawn Construyamos la casa Sí ¿Dónde lo señaló? La mina La mina ¿En serio? ¿Al lado de la aldea? Uy, entonces Vemos Y me voy Ojo ¿Dónde te vas, tío? Uy, otro Pero no me seguí Me hiciste salir de allá Por Para construirme, güey Construyamos la casa aquí ¿No se lo que por aquí? Ah, entonces busca otro lugar Pero préstame un horno, tío ¿Tú tienes piedra? ¿No se lo usted solo? Qué madre Y todos los hornos los he hecho yo Ya, para allá ¿Dónde estás? Mamá ¿Dónde estás? Estoy en la aldea ¿Pero qué haces allá? Pues una vez que Ibas a construir la casa Al lado de la aldea Bueno, estoy aquí ¿Puedo construir la casa aquí? ¿Aquí? Sí ¿No hay problema? Bueno, no, no ¿En serio? ¿En serio? Nos vamos Nos vamos de aquí Como quieras Dame un horno No tengo ni espacio Para un horno, tío ¿Qué? Se pone Ahí hay una cueva Y por allá Hagámosla acá Mientras tanto A ver cómo la va a hacer No, no puede Ya yo construí Lo has dicho Tú dices que ibas a construir Todo el tiempo Quítate esa vaina ahí Por favor ¡Déjame! Joder de puta Tengo unas ganas De pegarte No te tenía No te tengo el horno No te tengo el horno Pues usamos la casa Viviendo así Bueno Eso miró la puerta Vámonos ya Vamos a dormir ahí Dios mío Dios mío Seis Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Y seis Ahora construye el otro Hacia allá Yo no me doy por vencer Pollo 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 Yo lo metí Y la madera Nada Consíguela Yo no tengo madera Toma Tengo este poquito Tengo solo siete ¿No la ves ahí? Sí Pero Cincuenta y cuatro Perfecto Ahora Haga un favor Vaya usted usted Me hará Y después Me la chupas ¿Sí? Nada Haga el favor Sí Uy Hay mucho De ahí Solo que Con dos diamantes Entonces yo quiero dejar el episodio hasta aquí ¿Cuántos llevas? Más de 15 minutos Unos 20 creo, 21 Bueno, entonces ya Te decoro de un beso que pedí Un poquetear y un poeta no rima Fue un beso pero conseguí una nueva Requisición Ahora sigo yo Adelantemos unos 4 episodios